¿Qué concepto entendemos por soberanía alimentaria y por qué es tan importante ahora, Blanca? Claro, porque hay una diferencia entre soberanía y seguridad alimentaria, que eso es lo que más tienen que comprender las personas, y por eso es la importancia de las semillas también, ¿no? La soberanía es el derecho que tienen los pueblos a exigir a sus gobiernos locales, provinciales, nacionales, el derecho a comer las cosas que pertenecen a su lugar, a su cultura, porque las personas que viven en la montaña comen cosas diferentes que las que comen en la costa, los que comen en el sur, a los que comen en el medio y a los que comen en el norte, por una cuestión de necesidades ambientales, ¿no es cierto? Nosotros acá en la montaña comemos un tipo de calorías, de proteína, para soportar, sobrevivir a estas temperaturas. La gente que comen en la costa, necesitan otro tipo de alimento, no quiere decir que no puedan comer las que comemos nosotros, por una cuestión de diversidad, pero es el derecho a exigir que se permita producir ese tipo de alimento. Y la seguridad alimentaria es como el derecho que tienen todos los seres humanos a tener un plato de comida en la boca. ¿De dónde viene esa comida? ¿Quién la produce? ¿De qué forma la produce? Entonces, es también un negociado que tienen las transnacionales en la cosa de los alimentos. Entonces, le venden, no sé, el poroto de soja transgénico, molido, para harina, o el arroz, o lo que sea, lo compran los gobiernos y le dan de comer algo al pueblo. Pero van anulando la capacidad y de fortalecer que cada lugar produzca sus alimentos. Eso es importante. Y también, el tipo de alimento que le da la seguridad alimentaria, generalmente son como son corporaciones, las que manejan los negocios internacionales y todo esto, es un negociado entre ellos y son alimentos que no son saludables. Porque ya hablamos algo de lo que tenía que ver con lo transgénico y el glifosato. Para poder hacer monocultivos gigantescos, para producir sacos y sacos de comida, ¿no es cierto?, necesitan un monocultivo. No, es que lo necesiten, en realidad lo hacen en un monocultivo. Y al haber un monocultivo, no hay la biodiversidad de la tierra, que es la que hace la asociación con las plantas. Cuando yo siembro un poroto, el poroto está recogiendo nitrógeno que está aportando a la tierra. Pero yo, junto con el poroto, pongo un maíz. El maíz recoge el carbono de la tierra que le aporta al poroto. Entonces hago una asociación de plantas. Pero además de eso, yo le pongo un tomate, que además que me va a dar el fruto, me va a dar el insecticida, por decir, el controlador de plaga. Y además le pongo unas plantas de zapallo que con sus hojas van a cubrir y me van a ayudar a cuidar el agua, los yuyos, porque está dando sombra. Hay una asociación de plantas. Esto no lo tienen las grandes plantaciones. Supuestamente, en una plantación de poroto soja, vamos a hablar, ¿no? Hay poroto, poroto, poroto. Y en vez de que la tierra recoja nitrógeno, la tierra pierde. No hay un aporte de nitrógeno. Cuando cultivo con un sistema de agroquímicos en un lugar, aplico todos estos químicos para insecticidas, de abonos y todo, y entre medio el glifosato, se van muriendo los microorganismos de la tierra. Y la tierra va dejando de ser fértil. ¿Y qué es lo que viene después? Tienen que sacarlo. Después de cuatro años no pueden trabajar esa tierra y siguen arrasando bosques. ¿Y por qué es importante el bosque? El bosque es el que llama el agua. Los árboles tienen una relación directa con la lluvia, tanto para que llueva, tanto para controlar una inundación. Entonces, se producen todos estos desastres, digamos, a nivel de salud, a nivel de bosque, a nivel de desplazamiento de pueblos, de animales, eliminación de la biodiversidad, con la seguridad alimentaria. Ahora, Blanca, ¿cuánto nos falta para comenzar a comprender estos términos en su dimensión completa, digamos, absoluta? Hay que trabajar mucho para aprender todavía de esto. Pero yo creo que para eso, por ejemplo, que está bonito este momento que estamos compartiendo con ustedes, con la radio. La radio le llega a un montón de personas. Empiezan a preguntarse, por lo menos, ¿qué es soberanía alimentaria? ¿Qué es seguridad alimentaria? Y entonces, cuando vamos comprendiendo esto, vamos exigiendo a nuestros políticos. Yo ahora, por ejemplo, cuando me llegaba en el Facebook ahí a mi candidato, que tiene, no sé, quiere resolver la economía y todo, le digo, por favor, sin Monsanto, ni Bayer, ni glifosato. Porque van a leer los comentarios, ¿viste? Claro, claro. Por favor, agroecología. Y se ha demostrado y está habiendo un movimiento bastante fuerte con la agroecología en Argentina. Ya hay demostraciones. Nosotros tenemos acá en el Bolsón la primera universidad de agroecología que ya empieza toda una generación de estudiantes que estudian la tierra como los ingenieros agrónomos y todo, pero la ven desde otro lugar, la ven en un contexto completo de la relación que hay entre las plantas, entre lo que hay en los animales, ¿no es cierto?, con las plantas. Y tenemos todo un intercambio de todo, digamos, energético, molecular, de todo en una biodiversidad. Hay una cosa bonita que me gustaría compartir. Yo hace años que estoy en esto, pero una vez escuché a un hombre de acá que no sé cómo se llama, yo tengo problemas con los nombres, ¿lo recuerdo? Sí, nos parece. Pero bueno, pero es un hombre que sabe de pájaros acá, le dicen el hombre pájaro. Y él explicaba cómo funciona el bosque patagónico. Yo aluciné, para mí fue, no sé, el milagro de donde vivimos. La semilla del ciprés de la montaña, que le llamamos acá, es muy pequeña, cae sobre la roca, porque lo que más tenemos acá es el suelo rocoso. Bueno, esta semilla tan pequeña perfora la roca y va a buscar el agua. El agua la sube por sus raíces, empieza a brotar, y este árbol después empieza a exhalar agua. Y para mí eso fue el gran descubrimiento, porque yo decía, el agua siempre viene de la lluvia o viene de un arroyo. No, las plantas sacan el agua de la tierra y riegan este lugar. Cuando el ciprés empezó a regar esta roca, apareció el radal que empezó a brotar porque tenía agua, y el radal, que es una planta perenne que está permanentemente echando hoja y también aporta nitrógeno, empezó a armar el suelo. Y de ahí entonces aparecieron la laura, apareció el arrayán y aparecieron las otras tantas plantas del bosque hasta que aparece el gran señor coihue. El coihue se toma todo el agua, se come todos los nutrientes y se acaba el ciclo del bosque, pero esto dura 500 años. Ahora, esto está permanentemente funcionando, no es que después de 500 años se fueron todos los árboles. Pero la maravilla de esto, de descubrir en esta biodiversidad, que cada planta cumple un rol. Hay algunas que recogen el nitrógeno del aire y lo fijan a la tierra, los otros sacan el agua de la tierra, otras recogen el carbono, otras recogen el fósforo, otras recogen el potasio, y por eso que es importante en la agroecología o la agricultura ecológica, tener biodiversidad, porque todos cumplen un rol diferente en una situación de salud, digamos, de bosque, de huerta, de jardín. ¿Ya? No sé, yo me emocioné. El milagro de la vida, estaba pensando yo, porque mientras vos lo describías así, nosotros nos íbamos haciendo la imagen del árbol crecimiento. Es maravilloso. Entonces también, en la huerta, por ejemplo, y bueno, y en relación con todo, con el bosque, la sabiduría uno la va obteniendo en la prueba y error, por un lado, pero la aprende en la observación. Entonces, no sé, yo tengo esta fascinación con las plantas, con todo, con las piedras, con el aire, con el agua y todo, y observando, ¿viste? Observando, uno puede ir aprendiendo y sabiendo cómo tratar, cuándo hacer qué. ¿Bien? Y probado lo otro que le recomiendo a la gente, que hay muchas líneas o métodos de cultivo, ¿ya? Si volvemos al tema de las semillas y la soberanía alimentaria. Yo he pasado por todas, lo mismo con mis sistemas alimentarios, así he sido macrobiótica, crudífera, naturista, ortodoxa, carnívora, de todo, así como... Y lo mismo he pasado con las huertas, he pasado por diferentes escuelas y todo. Y el gran maestro Geronazo, que yo lo admiro y siempre quiero rendir honor a este hombre maravilloso, que aprendí, que un hombre que produce todo lo que come, es autosuficiente. Lo único que compra es el aceite, ¿ya? Porque no tiene para prensa. Ah, claro. Pero es maravilloso. Entonces, en la huerta, él dice el método que te acomode, ¿ya? Claro. Porque, bueno, están los biodinámicos, que son maravillosos en relación con las estrellas, con las constelaciones, el día fuego, agua, aire, qué sé yo, si es raíz, hoja o todo. Después están los biointensivos, depende cómo uno cultive, ¿no es cierto? Tal cual. Van a ser los resultados, pero lo importante es acomodarse con lo que puede resonar, con lo que puede manejar. Y además, esta ventaja que tenemos aquí, que todos tenemos por lo menos un pedacito de patio para hacerlo. Y en los que no tengan patio, pueden cultivar en cajones de manzana, le ponen un plástico adentro, le hacen unos hoyitos para que haya drenaje, ponen la tierra ahí, y en un cajón de manzana caben 30 zanahorias, caben 8 plantas de acelga, caben 6 lechugas. Y entonces puedes cultivar también, y si no tienes, ¿cómo lo bueno? Lo cuelgas en un muro, no sé, en la cerca. Hay cómo cultivar, siempre. Blanca, ¿sabes qué? Justamente me llamó la atención, bueno, mi mamá hace poco estuvo viajando, cuando tuve la suerte de poder viajar, un viaje de mucho tiempo esperado allí, a conocer sus pagos en Italia, y me llamó la atención la foto en la que se veía en los balcones de cultivos, de tomates, o sea, muchos cultivos de personas que en departamentos inclusive tienen colgando literalmente los balcones así en verduras. Claro. Puedo ser que también nos falte un poquitito, es muy llamativo, porque vivimos en un país, puntualmente Argentina, que tiene la tradición de producir alimentos, y que no sé si por una cuestión cosmopolita, o qué, nos hemos acostumbrado, o olvidado de cultivar la tierra, ¿puede ser algo cultural también allí que haya que recuperar? Claro. Mira, hay una cosa que también a mí me impresionó, yo viví en Italia un tiempo, y lo que me impresionaba es que tenían unos jardines chiquitos con las personas, y todos tenían huerta. Y después me tocó trabajar ahí con un historiador, y le hice este comentario, ¿no? Le decía, me emociona, digamos esto, dijo, lo que pasa es que hemos sido un país que hemos tenido varias guerras, y en la guerra hay hambre, y si tú no produces, no comes. Tal cual. Y entonces, yo creo que esa ha sido como una de las, no sé, ventajas por un lado, o desventajas culturales, es que nosotros no hemos tenido la guerra, hemos tenido dictaduras terribles, pero hemos podido seguir cultivando. Claro. Y ahora, lo que sí creo que tenemos que tener conciencia y estar atento, participar en una firma colectiva, en una manifestación, o lo que sea, que los gobiernos que lleguen no le den la pasada a Monsanto con esto que andan queriendo patentar todas las semillas, que solamente se patenten las semillas que inventan ellos, pero que no patentan las semillas. Hay un riesgo latente, permanente, que tenemos acá en Argentina, que tenemos en Chile, en general en América Latina, estas corporaciones quieren patentar la vida y eso no se puede. ¿Entiendes? Entonces, es importante también eso. Blanca, por hoy no tenemos más tiempo porque ya estamos sobre los comunicados, pero ¿podemos establecer el contacto la semana que viene y ya específicamente porque este mes es fundamental para la siembra ya? Tenemos que comenzar. O adelantar algo un poquitito. Eso quería decirles que hay algunas cositas que por una cuestión ya de experiencia nos conviene plantar ahora a la bajada de la próxima luna llena que es el 15. El 15. Yo ya estoy anotando, Blanca. Tenemos una semana para meter algunas cosas que se ponen, es para adelantar el cultivo porque como nosotros tenemos menos periodos de fuertes soles, digamos, por nuestras latitudes para los cultivos, entonces nos conviene varias cosas de poner ahora el 15 de agosto. Colocar los tomates, colocar los zapallos, colocar los repollos, hay algunas lechugas, se pueden plantar las habas también, la cebolla, los cebollines, las arvejas, los brócolis, esos todos se plantan ahora en esta próxima bajada de la luna llena. Se puede poner cualquier semilla cuando la luna está bajando, menguando. Cuando la luna empieza a crecer, solamente se colocan las plantas que van muy arriba, como las habas, el maíz, las arvejas. Si yo coloco remolachas, por ejemplo, en luna creciente o zanahoria, se me van en vicio. No me fortalece la raíz. Porque la luna tiene un gran poder en la gravedad y en la gravedad es el manejo de las aguas. Es la respiración que tiene la tierra en relación con la luna. Entonces, cuando está bajando la luna, está yendo hacia abajo la tierra toda la energía. Cuando vuelve de vuelta a respirar hacia la inhalación, es la luna creciente hasta la luna llena. Después, vamos a hablar de las cosechas y todo eso en otro momento, pero lo que les recomiendo es que pongan en conitos de estos del papel de cocina, en el papel del baño, le ponen un taponcito de tierra, lo llenan con, perdón, el taponcito de papel, lo llenan con tierra y ponen ahí las semillitas en un cajón y van adelantando. Después, ese mismo conito lo agarran cuando ya brotó cuando tiene las dos hojas verdaderas de la planta y es el periodo generalmente en octubre sacamos todo esto para afuera. Ya, agarran el cono y todo, lo entierran y el cono que era papel era carbono que están aportando también de alimento a la tierra. de la tierra.